Ante declaraciones de Marta Machado, activista política en medios de comunicación, de tratar de desprestigiar a Loja calificándola como una aldea, la ciudadanía rechaza dichas expresiones. Yo rechazo esos términos que se han permitido hacerlo en forma muy atributiva y sin conocer nuestros orígenes, nuestro desarrollo y sobre todo nuestra ponencia de cultura en nuestro medio. No, porque es una ciudad que está en crecimiento y es una ciudad que ha demostrado amplitud para la ciudadanía, para los turistas que regresen y vengan pronto, pero no una aldea porque estaríamos tratando de un pueblo que estaría marginado, alejado del resto del país. No, Loja no, imposible. Loja está muy avanzada. Es una ciudad que está avanzando. Yo llevo poco tiempo aquí, llevo dos años y Loja ha crecido bastante, a similitud de otros años que he venido de Paseo, pero bueno, ahora veo que ha crecido bastante Loja a lo que es relación, pero no lo creo que es porque es una ciudad. Comentan que Loja ha tenido un crecimiento notable en población, desarrollo económico y educativo. La modernización y regeneración urbana de la ciudad ha logrado no solo convertirla en un referente a nivel provincial, nacional e internacional. Pero nuestra ciudad es culta por excelencia, goza de una educación de primer orden, goza de un desarrollo, para mí, para mi concepto, extraordinario. Consecuentemente, si bien no es cierto, no es una metrópoli, pero es una ciudad de elevadísimos quilates de cultura y educación. La regeneración urbana, por ejemplo, lo que es los barrios periféricos también de la parte de la ciudad, que he visto que algunos están ya asfaltándoles de todo. La regeneración, o sea que es algo que a largo plazo, una inversión a largo plazo. Son estas actitudes negativas las que estancan el adelanto de nuestra ciudad, desconociendo las obras de enorme impacto para el desarrollo de Loja, que se viene realizando a través del Plan Loja Siglo XXI, que impulsa la actual administración municipal.